Buenas noches Honduras, buenas noches, qué placer poder saludarles en esta noche de martes, qué alegría que usted nos permita llegar hasta la intimidad de sus hogares y que decida irse a la cama muy bien informado con este espacio de noticias, noticias medianoche, Francia Orellana, ¿cómo está usted? Bien, gracias Rey Núñez, muy buenas noches a todos, gracias a los que ya están conectados a través de las distintas plataformas sociales, gracias a todas las personas que siempre están informándose con HCH, de inmediato arrancamos a esta hora de la noche con lo más destacado. Atención a lo más destacado, este día un hombre asesinado en el barrio Buenavista del municipio de San Lorenzo Valle, la víctima fue identificada como José María Vaca de 46 años de edad También entre lo más destacado un brutal accidente de tránsito dejó varias personas heridas en el municipio de San Francisco, Lancho Los heridos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial Y la Cancillería de Honduras informó que ya han sido identificados los cuatro hondureños que murieron en San Antonio, Texas También entre lo más destacado la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos Dalí llegará esta semana a Honduras para promover el trabajo decente y mejorar el cumplimiento de los derechos laborales bajo el Tratado de Libre Comercio Así lo informó este día la Embajada de Estados Unidos en Honduras Y el expresidente de Ecuador Rafael Correa llegó a Honduras para conmemorar los 13 años del golpe de Estado mientras las autoridades ecuatorianas solicitaron su extradición a Bélgica Último momento Último momento Último momento Y arrancamos con información lamentable a esta hora Información de Último momento Sujetos a bordo de una motocicleta han asesinado a tiros a un hombre en la colonia Soto en Comayagüela Hugo Midense Usted se encuentra Hoy en los estudios y a todos los televidentes de HCH Televisión Digital con esta noticia de Último momento ubicados en la colonia Soto de Comayagüela muy cerca del cementerio general y pues estamos cerca también del barrio El Cipile donde se conoce también como El Chiverito pues aquí lamentablemente una persona ha perdido la vida de varios impactos de bala pues se supone que dos sujetos a bordo de una motocicleta uno que vestía una camiseta negra y el otro que vestía otra camiseta gris Último momento y se dispararon contra la humanidad de esa persona que ustedes están viendo en pantalla pues ahí han llegado ya sus familiares lamentando lo que ha ocurrido donde pues ha perdido la vida esta persona del sexo masculino Ministerio General pues aquí les informamos ha llegado ya la policía preventiva a este sector para pues iniciar con lo que son las investigaciones y saber quienes fueron los que atentaron contra la vida de esta persona que lamentablemente ha muerto pues sus hijos ahí están también llorando sus familiares y pues esto es lo que ocurre en la ciudad de Comañabuela donde pues ha perdido la vida este joven en este sector bastante oscuro muy cerca de los mercados capitalinos donde se ha llevado a cabo este crimen que pues al parecer fueron dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta uno de camiseta negra al otro de camiseta gris es lo único que se conoce porque es un sector bastante oscuro no hay alumbrado público y pues es poco lo que se puede recabar en cuanto a la información de estos criminales que se conducían a bordo de una motocicleta pues aquí informándoles de este crimen a esta hora de la noche donde estaba bastante tranquila la ciudad capital ya se reporta la muerte de esta persona en este sector de último momento seguimos a bordo de la móvil de emergencia junto a Francisco Javier Quiroz y Cristian Herrera retornamos micrófono a los estudios principales de HCH Televisión Digital último momento último momento último momento y atención mucha atención porque a esta hora seguimos con informes de último momento y es que han asesinado en la calle principal de la colonia de la comunidad de Mata de Plátanos Cedros esto en la carretera a Olancho a una persona que en vida respondía al nombre de Rubén Darío Martínez pertenecientes a esta comunidad le repetimos a ustedes la comunidad de Mata de Plátanos Cedros en la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho ya en breves momentos estaremos brindándole a ustedes todos los detalles relacionados a esta persona que lamentablemente ha perdido la vida nuevamente le recordamos a ustedes esta persona respondía al nombre de Rubén Darío Martínez ya en el lugar se encuentran pues familiares de esta persona y en algunos momentos ya le estaremos brindando a usted todos los detalles relacionados pero cambiamos completamente de tema y pasamos al tema que también ha acaparado la agenda informativa de este día la tragedia que ha ocurrido en Texas que desde ayer le hemos estado dando seguimiento al principio se habló de 46 muertos luego la cifra ascendió a 50 y hoy se mantiene en 51 personas que han fallecido más temprano la dirección de comunicación estratégica de cancillería daba a conocer a través de la secretaría de relaciones exteriores y cooperación internacional que ha podido identificar que cuatro de los migrantes aparentemente serían hondureños porque decimos que todavía está por confirmarse porque se encontraron documentos pero habrá que esperar la investigación pertinente por supuesto de medicina forense cuando se pueda constatar las verdaderas identidades de las personas hasta el momento se han identificado en HCH Nocturno le ampliábamos este tema como Adela Betulia Ramírez Margie Tamara Paz Gragera Fernando José Redondo Caballero y Alejandro Miguel Andino Caballero pero las autoridades han dicho que hay que esperar a que se confirme exactamente ya con temas de ADN con todas las pruebas pertinentes que se hacen para dar a conocer la identidad mejor dicho para garantizar que esta es la identidad de los fallecidos estuvimos viendo en HCH Nocturno que sus familiares nos daban relatos de lo que sucedió con esta información la cifra hasta este momento se mantiene en cuatro hondureños cuatro hondureños que eran parte de estos migrantes que en búsqueda del sueño americano pues han fallecido es un total de 51 personas de esta tragedia tan solo un mes y días después de lo ocurrido también en el tiroteo que se dio en una universidad de Texas nuevamente este lugar se viste de luto con la muerte de 51 migrantes bueno y avanzamos en noticias esta noche Francia Orellana polémicos han sido los primeros días ya más de 100 días del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y es que una nueva constitución eso pues está planteado como un tema para el nuevo gobierno sin embargo se indica que no se cumple con los requisitos pero a mediano plazo pueda que esto se convierta en una realidad María Fernanda Martínez es tiempo o no de hablar de una asamblea nacional constituyente tema que aún continúa pendiente y que según el ministro de la secretaría de la presidencia si necesita el país pero que aún no se cumple lo necesario para hacer el llamamiento y un orden constitucional realmente representativo efectivamente el camino nos lleva a una apertura democrática de consulta con la población de construcción de ciudadanía y eventualmente también de una asamblea una asamblea nacional constituyente que nos dé un nuevo marco jurídico que sea un nuevo pacto social que esté representado por todos los sectores de la sociedad y no solamente los de un grupo de poder que tradicionalmente que históricamente han decidido en nuestro país qué es lo que se refleja en la constitución ahí tienen que estar reflejados en esa nueva constitución los intereses de toda la población independientemente de cuánto poder económico o cuánto poder político tienen que en este momento no están dadas las condiciones por eso hablamos de un gobierno de transición de reconstrucción de la democracia y también de un proceso de un proceso que llevará años para llegar realmente a recuperar la esencia democrática en nuestro país para la instalación de una asamblea nacional constituyente que quiere decir la redacción de una nueva constitución de la república de honduras se necesita la integración de varios sectores pero la decisión final la tendría el pueblo hondureño tiene el propósito precisamente de instalar la posibilidad de iniciar ese diálogo y que ese diálogo las únicas personas realmente legítimas para llevarlo a cabo y quienes van a determinar de qué formas con qué códigos y de qué importancia va a ser son los propios hondureños y las hondureñas no va a ser únicamente el gobierno de Honduras tiene que ser una comunidad política que sea realmente legítima y eso implica que tiene que estar representada por distintos sectores según el sociólogo Eugenio Sosa sí hay posibilidades de una nueva constitución pero en el mediano plazo siempre en el gobierno de Castro pero que en perspectiva de mediano plazo en el horizonte del gobierno pueden existir algunas condiciones ahora cuál es la condición fundamental que haya acuerdo de los principales actores de la sociedad hondureña y que se pueda someter a plebiscito creo que lo que se está evitando y es correcto hacer algo impuesto donde haya mucha polarización en la sociedad hondureña porque esto va en la línea contraria de lo que la presidenta ha dicho que quiere un gobierno de reconciliación mientras que desde el Congreso Nacional se considera necesaria una nueva constitución se reconoce que el coordinador del Partido Libertad y Refundación aún insiste en que el país no tiene las condiciones para la misma el presidente Zelaya coordinador general del Partido Libre ha señalado de que en las actuales circunstancias no hay condiciones para una constituyente yo creo que sí el país si necesita una nueva constitución porque la constitución refleja un pacto social que se rompió a partir del golpe de estado la institucionalidad ha sido fuertemente deteriorada en los últimos 12 años y necesitamos revitalizar la participación ciudadana y fortalecer la democracia a través de una nueva constitución con el tema de la constituyente le hicieron miedo al pueblo hondureño hace 13 años y a qué nos llevaron estos 13 años con esta constitución que tenemos la constitución que han violado que violaron a aquellos que decían que la defendían que la violaron a aquellos que fueron el golpe de estado cabe destacar que la actual constitución de la república se redactó en 1980 y desde entonces hasta la fecha se le ha hecho varias reformas incluyendo los artículos pétreos por lo tanto desde el 2009 se viene hablando de la necesidad de redactar una nueva constitución con apoyo en imágenes de Luis Zelaya y en edición Gustavo Cortés para HCH Noticias María Fernanda Martínez muchas gracias María Fernanda Martínez pasamos de inmediato siempre en relación a temas importantes para el país según el informe de la asociación para una sociedad más justa el actual gobierno enfrenta un enorme desafío para consolidar la democracia y esto pasa en gran parte por la independencia de poderes Isaac Sandoval con más detalles La asociación para una sociedad más justa señaló este martes que la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en el financiamiento de campañas políticas así como la falta de independencia de los poderes del estado reducción de espacios cívicos y presión sobre los derechos civiles además de la conflictividad social son los principales desafíos del sistema democrático hondureño Lo importante de entender es que no puede haber democracia sin inclusión todos tenemos que estar incluidos aunque no votamos por Xiomara Castro aunque no comulguemos con las ideas y la ideología en un gobierno democrático a todos se nos debe incluir en los últimos años han salido a la luz pública varios casos de financiamiento de campañas políticas con dineros de dudosa procedencia entre los que figuran los casos del Instituto Hondureño de Seguridad Social Pandora Arca Abierta Red de Diputados y el involucramiento de políticos en el narcotráfico por su parte Carlos Hernández director ejecutivo de la organización asegura que se requiere de un trabajo en conjunto para sacar el país adelante y que el gobierno está haciendo un esfuerzo pero necesita el acompañamiento de todos los sectores el sector privado es importante la academia es importante la sociedad civil es importante los grupos obreros importantes todos para poder generar ese pacto que nos permita enfrentar la difícil situación que tiene el país es durísimo y todas las proyecciones de los expertos nos están diciendo que en el próximo semestre la situación se va a complicar y si no hay diálogo y si no hay una situación articulada esto puede tener consecuencias terribles para este analista la construcción del estado de derecho es una tarea pendiente del actual gobierno y para lograrlo debe existir la independencia de poderes la construcción del estado de derecho es una tarea pendiente que evitar la concentración de poder y procurar recuperar esa separación de poderes que tanto que tanta incomodidad produjo en propios extraños es importante la capacidad de resolver las necesidades de la población que se manifiestan en servicios públicos y también no lo digamos es la capacidad de gestionar las demandas políticas sociales económicas de la población en los distintos ámbitos para la diputada Johanna Bermúdez es muy importante que se tomen en cuenta las consideraciones hechas por sociedad civil ya que es necesario que se mejoren las condiciones del país para atraer inversión extranjera y lograr la mejora de los ciudadanos en varios aspectos también tenemos en nuestras manos una gran oportunidad Honduras necesita certidumbre Honduras necesita confianza en la medida que nosotros generemos certidumbre confianza y seguridad jurídica vamos a lograr tener inversión al haber inversión vamos a lograr tener generación de empleo recuerde que si usted ahorita vaya usted lo invito que vaya al parque central al estadio al mercado a escuchar a la gente y se va a dar cuenta que la gente lo que quiere es trabajo quiere que en los hospitales hayan medicamentos quieren que nuestros jóvenes en este momento no sigan emigrando de este país dentro de los hallazgos que presentó este informe cabe destacar que desde el 2015 al 2021 el Congreso Nacional ejecutó 391 mil millones 805 mil 67.70 lempiras en una línea presupuestaria de transferencias que incluía becas ayudas sociales a personas y transferencias a ONG a esto se suma que en promedio el 20% de este presupuesto se invirtió en viáticos y ayudas sociales destaca también las severas debilidades en los procesos de selección de altos funcionarios como el fiscal general y el más reciente el del procurador general de la república con imágenes de Alan Velásquez y la edición de Amelia Márquez para HCH Noticias informó Isaac Sandoval Muy buenas noches compañeros televidentes y hoy traemos muy buenas noticias en la información deportiva porque la selección nacional de Honduras subeite ¡Adiós! 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 HCH Radio Cambiante Vigas En HCH te pedimos que tomes el COVID en serio existen testimonios milagrosos pero también hay estadísticas de muchas muertes recuerda es por tu salud y la de tu familia en un mundo donde todo va más rápido tú siempre debes estar informado es por eso que te presentamos nuestra app solo tienes que entrar a la tienda de aplicaciones de tu smartphone y descargar nuestra aplicación búscanos como HCH haciendo esto estarás accediendo al mundo de la información en un solo clic ¡Descárgala ya! En HCH nuestro compromiso es informarle Inicia el día con la información más completa antes de salir de casa desde las 5 y 45 de la mañana en HCH matutino conozca lo que ha pasado lo que se viene las noticias que marcarán su jornada lo mantenemos informado con cobertura desde el lugar de los hechos y con la mayor red de corresponsales en los 18 departamentos del país en HCH Meridiano en punto de las 11 de la mañana le mantenemos actualizado llega el espacio para el debate de temas de actualidad y lo más importante su participación en vivo para que usted comparta su opinión a la una de la tarde en punto Inicia hable como habla Vespertino donde su voz sí se escucha las noticias y los sucesos más relevantes con balance y objetividad en HCH Nocturno en punto de las 7 de la noche al finalizar la jornada un completo resumen sin olvidar los recorridos en vivo de las móviles de emergencia nocturnas y como la noticia no se detiene en HCH rompemos programación para mantenerle actualizado con noticias de último momento e informes especiales todo lo que necesitas saber para estar informado está en un solo lugar somos HCH en HCH te pedimos que tomes el COVID en serio es tiempo de seguir reforzándonos con las medidas de bioseguridad para bajar la curva de contagio recuerda es por tu salud y la de tu familia en HCH en HCH ¡HCH! ¡HCH! te pedimos que tomes que tomes el COVID en serio sal de tu casa solo si es estrictamente necesario recuerda es por tu salud y la de tu familia en HCH en HCH nuestro compromiso es informarle Inicia el día con la información más completa antes de salir de casa desde las 5 y 45 de la mañana en HCH matutino conozca lo que ha pasado lo que se viene las noticias que marcarán su jornada lo mantenemos informado con cobertura desde el lugar de los hechos y con la mayor red de corresponsales en los 18 departamentos del país en HCH Meridiano en punto de las 11 de la mañana le mantenemos actualizado llega el espacio para el debate de temas de actualidad y lo más importante su participación en vivo para que usted comparta su opinión a la una de la tarde en punto Inicia Hable como habla Vespertino donde su voz se escucha las noticias y los sucesos más relevantes con balance y objetividad en HCH Nocturno en punto de las 7 de la noche al finalizar la jornada un completo resumen sin olvidar los recorridos en vivo de las móviles de emergencia nocturnas y como la noticia no se detiene en HCH rompemos programación para mantenerle actualizado con noticias de último momento e informes especiales todo lo que necesitas saber para estar informado está en un solo lugar somos HCH en un mundo donde todo va más rápido tú siempre debes estar informado es por eso que te presentamos nuestra app solo tienes que entrar a la tienda de aplicaciones de tu smartphone y descargar nuestra aplicación búscanos como HCH haciendo esto estarás accediendo al mundo de la información en un solo clic descargala ya HCH te pedimos que tomes el COVID en serio existen testimonios milagrosos pero también hay estadísticas de muchas muertes recuerda es por tu salud y la de tu familia este es un informe especial y atención mucha atención a este informe especial porque se reporta un fuerte accidente de tránsito tipo choque con pérdidas materiales esto en la carretera CA5 en el kilómetro 114 de Siguatepeque nuestro compañero en la zona Ricardo Castro nos brinda mayores detalles buenas noches Ricardo buenas noches compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital y a todos los televidentes HCH 247 mucha precaución está lloviendo en la zona central ya es la segunda lluvia que se reporta en horas de la tarde noche en Siguatepeque y ya se dio el primer aparatoso accidente de tránsito con una pérdida pues bastante considerable un choque entre una camioneta doble cabina color negro y una pesada rastra esta en la carretera o sea 5 kilómetros 114 Siguatepeque antes de la caseta de peaje donde está un plantel del transporte pesado aquí gracias a Dios solamente pérdidas materiales los conductores de ambos vehículos se encuentran bien ya las autoridades policiales de investigación así como vialidad y transporte están en la zona para evitar también otro accidente ya que hay un carril invadido por este accidente y ellos determinarán mediante la investigación las causas exactas de este accidente gracias a Dios como repetimos solamente pérdidas materiales y nos mantenemos al tanto 24 horas durante horas de la noche y madrugada de cualquier incidente en esta zona compañeros con este informe retornamos a estudios de HCH Televisión Digital gracias gracias Ricardo Castro pasamos de inmediato con otros temas vamos a hablar ahora del COVID-19 porque ya se están registrando nuevamente casos de COVID-19 marcha atrás luego de tres meses COVID-19 vuelve al ataque con un aumento de hasta el 100% de casos también personas fallecidas y gente que está llegando a los centros hospitalarios médicos están culpando el relajamiento que estamos teniendo en la población Nirvana Velásquez más detalles al menos 28 personas hospitalizadas y dos fallecidas se reportan ya solo en la última semana respecto a tema de casos de COVID-19 en el país cifras que pueden ir al alza debido a que solamente los triajes ya se registra un aumento del 100% pues para nosotros es un aumento de un 100% porque de 50 pacientes 60, 70 que mirábamos ahora estamos viendo 300, 341 pacientes entonces ha incrementado bastante igual la positividad que se mantuvo en cero durante prácticamente dos, tres meses pues subiendo poco a poco hasta llegar en estos días a un 40, un 45% un 98% de ellos ya está vacunado aunque sea con dos vacunas no podría decir que todos tienen el tercero o cuarto refuerzo pero si la mayoría está vacunado y el otro 2% pues no presenta ninguna vacuna y son los pacientes que vienen un poquito más complicados y los que están ingresando a sala de estabilización si en esta semana ya hemos referido varios pacientes entre 5 a 8 pacientes a los diferentes hospitales de la capital según el último boletín informativo de la CESAL se han procesado en las últimas horas más de 1080 pruebas entre PCR y antígenos a nivel nacional detectando más de 161 nuevos casos de COVID-19 es decir casi un 15% de positividad activa registrando al menos dos fallecidos entre ellos uno que habría hecho un cóctel de vacunas día de ayer pues hubo un fallecido de 77 años esta persona se había aplicado una vacuna dos vacunas modernas un refuerzo de AstraZeneca no sé cómo logró esta persona porque nosotros el sistema todos tenemos Pfizer entonces ya está establecido que la Pfizer es la que protege para la variante del coronavirus pues sí hemos estado teniendo un repunte ahorita en estas últimas últimas semanas y invitando a la población a que busque la vacuna que todavía está disponible en todos los centros de salud pero ¿cuántos en realidad son los que se encuentran vacunados en Honduras? tenemos el 80% 81% en primera dosis y 79% 70% de segunda dosis pero que eso y como un 30% de los refuerzos pero eso no nos da a nosotros seguridad porque para lograr la inmunidad de rebaño que se busca necesitamos tener 80% de cobertura pero pero hago la salvedad coberturas homogéneas ¿qué es lo que pasa? que cuando hacemos el análisis usted va a ver departamentos que todavía no alcanzan ese 80% ni en la primera dosis más de 464 fallecidos se reportan en Honduras durante el 2022 por COVID-19 siendo en su mayoría de los departamentos de Francisco Morazán Cortés y Comayagua en tercer lugar respectivamente pese a ello la asociación de funerarias no registra repunte en las ventas lo cierto es que la ocupación hospitalaria ha comenzado a elevarse situación que se pensaba ya era parte del pasado siendo el hospital el tórax el san felipe y el escuela los que registran más casos y hospitalizaciones médicos explican qué es lo que puede estar influyendo en el repunte el descuido de las personas ya bajamos la guardia ya no estamos siguiendo las medidas de bioseguridad como tenemos que seguirlas el uso incorrecto de la mascarilla nos estamos aglomerando tanto en actividades sociales conciertos restaurantes los moles y ya no estamos haciendo distanciamiento social entonces eso puede conllevar a todo este contagio que ha habido en las diferentes instituciones de trabajo puede ser un factor de riesgo estos cruces no autorizados doctora de vacunas sí correcto porque cada vez que el sistema implementa una vacuna ya se han hecho los estudios pertinentes para poderles aconsejar qué vacuna es la que debe qué vacuna es la que nos está protegiendo realmente estábamos como un poquito tranquilos verdad porque se habían bajado los casos pero ha habido como un relajamiento diría yo de la población y también aunado a eso la renuencia que hay para aplicarse la vacuna para HCH Noticias con imágenes de Alan Godoy y Gerson Ávila en la edición Alejandro Flores les informó Nirvana Velásquez gracias Nirvana Velásquez nos vamos a movilizar hasta la zona norte en donde Milagro y Alan Paul le siguen disfrutando de la feria juniana dos mil veintidós y se han subido fíjese Franci al barco de los sueños al barco de los sueños en el nocturno lo vimos en el tagadás que se llama en el tagadás se subió una vez el tagadás fíjese que no eso es como una eso es como una freidera gigante siempre le tuve mucho miedo a eso fíjese que es una de las cosas que nunca hice de cipotas menos ahora pero que valor de estos cipotes que valor pero yo fíjese que miraba más nervioso a Alan Paul que Milagro no se por qué en realidad la labor de Milagro es darle valor a Alan Paul ok pero ahora se van a subir estos cipotes eso fue más temprano hoy se miraban unas escenas un poco raras que me imagino que se van a viralizar porque se miraban unas cosas un poco raras pero mire estos cipotes para demostrarnos como la están pasando y como la pasa la gente allá en San Pedro Pedro Sula saludos a los San Pedranos que son Full HCH ahí está nos demostraron subiéndose al mira ahí están subiéndose al Tagadá creo que se llama verdad Tagadá ahí está ese es el Tagadá pero en este contacto ellos nos muestran cómo se subieron al barco de los sueños esto en los juegos mecánicos este contacto llega a ustedes gracias a Claro el décimo cuarto rompe los límites con un nuevo smartphone desde 1149 lempiras Claro presenta señores señores nosotros no descansamos de San Pedro San Pedro Sula está descansando porque llegó el dúo va a ser mucha alegría mira nos seguimos por supuesto acá desde Expocentro llevando muchas impresiones reacciones porque aquí venimos a apoyar a los emprendedores venimos a tener alegría reacción con la gente a disfrutar del gran ambiente nocturno que tiene San Pedro Sula ¿cómo estás? y bueno vamos a platicar con la gente a esta hora la gente todavía se ha venido para Expocentro nos levantamos hoy tempranito y todo estaba cerrado porque los sanpedranos se van a dormir súper tarde les cuento súper súper tarde vamos a platicar con la amiga acá ellos los sanpedranos se duermen tarde mi bella ¿cuál es su nombre? Margarita ¿de dónde es Margarita? ahí de Montefresco saludos a toda la gente bella de Montefresco ¿está rico la minuta? sí ¿aquí va a quedar hasta tarde? no venimos como a las 4 de la tarde ¿pero hasta qué hora se van a ir? más tarde como a las 9 o sea no se va ahorita no ¿cómo dice? todavía esto empieza todavía bueno las dejamos para que disfruten bellas los niños también y les queremos mostrar que se han instalado estos basureros para que la gente pueda ir depositar todo el plástico o sea toda la basura de esta manera no acumular y que Expocentro se vea limpia bueno compañero mientras realizamos este recorrido yo quiero invitarle a que usted rompa los límites con este décimo cuarto rompa sus límites y busque su smartphone a tan solo 1149 lempiras que le incluye 5 GB de internet 150 minutos a todas las redes más Facebook y WhatsApp ilimitado puede adquirirlo a través de la tienda en línea punto claro punto com punto hn y rompe tus límites con la red móvil más rápida de Honduras claro claro que sí y el espacio para los peques de la casa miren el espacio de los peques de la casa que bonito ver a los niños también a jugar porque también los niños merecen espacio aquí vamos a platicar vamos a conversar bueno con varias personas que también tienen cómo ha estado la venta ahorita mi amor pues sí han estado altas ahí hemos estado viendo que si gracias no se ha respondido usted también está manejando aquí los juegos para los niños sí los niños se divierten se divierten bastante qué bonito ver los juegos gracias mi amor gracias por supuesto mire que también aquí voy a encontrar una gran variedad tanto de comidas lo que puedes disfrutar viene de juegos que la gente tiene vamos a conversar con la gente que también está vendiendo papitas ricas manzanas en miel mi amor a cómo está la manzana de miel a cómo están las papitas que se miran totalmente deliciosas estaba cenando y no la vida interrumpirme buen provecho a ver cómo están los precios están a 60 las papitas y están a 30 las manzanas cómo ha estado la venta en estos días en la noche en la mañana está bien baja la venta la verdad el llamado que la gente venga a consumir lo nuestro que venga a consumir productos sanpedrano hondureños así es aquí esperamos a la gente para que vengan a disfrutarnos muchas gracias mi amor estamos por supuesto acá mire ustedes llevando alegría llevando emoción reacciones mi hermanazo cómo es estamos cuál es su nombre lorenzo lorenzo cómo estamos lorenzo estamos bien por la voluntad del señor qué bueno lorenzo mire qué importante que se reactiven las diferentes actividades comerciales no solamente en san pedro sur sino que en toda hondura no si todo está activado todo está activado tocoa sabá o lanchito está todo activado ahí estamos bueno saludos don lorenzo le mandamos un gran saludo que disfrute por supuesto la noche bueno milagrito así está la cosa vamos venga que estoy escuchando a la amiga gritar ya rato cómo es que dice le damos al espacio para que promocione los churros como estaba gritando hace ratito hágale vaya familia le damos los deliciosos churros rellenos de chocolate leche condensada y caramela deliciosos churros familia churros cuántos los churros 2 por 50 4 por 100 2 por 50 y 4 por 100 yo la escuchaba gritar ya rato a la amiga ojalá que toda la venta se le vaya amiga oye feliz noche cómo es buena noche gente de ahí bueno este es el ambiente de expo centro compañeros a esta hora los san pedranos salen en familia con sus hijos su esposa su esposo y se vienen a pasarla bien a comer algo rico hay espacio para los niños hay espacio para los adultos también vamos a hablar con los amigos allá mira que está bien cómoda nos encanta ver que expo centro está bien limpio está bastante limpio la basura en su lugar hay basureros en cada esquina venga la vamos a interrumpir está de ganado amigo estamos aquí disfrutando aquí la vera mira a esta hora ya está tardecito pero aquí hace un calor espectacular refrescándose sí exactamente con quién ese vino con mi esposa y mi cuñada ¿de dónde se vinieron? de aquí en San Pedro aquí en qué colonia el hogar se llama la colonia el hogar bueno vive ya cómo estás a minuta está rica está rica déjale un sorbito un sorbito para que les antoje un sorbito del juguito chúpele chúpele el juguito ¿qué pasó? así un sorbito ya le hice reír pero solo le estoy pidiendo un sorbito ajá ah ok más que lo pues más que lo para que le resbale la garganta chúpele chúpele el juguito ahí está a ver yo qué rico está rico yo le dije que así le iba a pasar el coquito mi bella saludos ¿para quién? saludos a todos los ingredientes de HCH mire que está relajada bueno comiéndose una minuta y no es creída sí aquí está relajada estamos abriendo tranquila la dejamos disfrutar la dejamos disfrutar y aquí está la famosa minuta ¿qué onda? nos echamos una echémonos una porque mira nosotros necesitamos una minuta carno echémonos una minuta mire es que aclaro porque es que vos no aclaras a ver ¿qué hay acá? vamos a ver tiene piña, melocotón, coco, jalea, tamarindo uva verde y manzana menos coco menos coco coco muy seco ¿qué le da? ¿coco? no ¿cómo así tonto? no eso le iba a preguntar ¿cuánto? me vas a invitar te voy a invitar los últimos 100 pesitos los últimos que andaban ya quedó pilu y mi amigo Tito hágalo por el otro lado para que el compañero pueda mostrar uy andan andan de buenas alas invitando hoy ¿cómo? ¿quieres una minuta Kevin? Soriano aprovechen porque esto no será todos los días aprovechen esto no será todos los días la de nosotros sin coco sin coco sí vamos a platicar con el pequeñín que está por acá mi amor ¿cuál es tu nombre? Kevin Mejía Kevin ¿cómo se llama tu negocio? Tropical Nix perfecto minutos son los que ofrecen si son minutos ¿de qué horas a qué horas están ustedes acá en el bosque? estamos desde las 12 del mediodía ¿y cómo se les ocurrió la idea de este negocio? pues debido al deseo de salir adelante y querer ser algo de una vida qué bueno qué bueno que de verdad los jóvenes ¿cuántos años tenés Kevin? 16 años y a esta hora Kevin todavía está trabajando y sí hay cipote que a las 12 están durmiendo todavía papá mamá no tengo trabajo mira hay cipote que yo conozco varios amigos que levantan a las 11 de la mañana levantan varios amigos no le quiero decir su nombre para no comprometerlos pero a las 11 de la mañana se levantan es más bárbaro ¿cómo decías Kevin? tenemos que levantarnos más temprano aún para preparar la fruta un ejemplo a seguir definitivamente Kevin aquí está trabajando mira que Alan anda alegre hoy ¿qué te pasó? ¿qué te hicieron? ¿qué andas feliz? ¿qué es el bus? me contaió el bus el parizongo el parizongo me cabe que nosotros nos gustan miren íbamos en el bus y les vamos a comentar compañeros que íbamos haciendo malabares porque las ramas casi nos llevaban bueno a mí casi no porque me pasaban por arriba chiquita pero alas si le iban a llevar a la frente la jeta pero de verdad nos alegra que los emprendedores y sobre todo los sanpedranos no se queden de brazos cruzados que busquen la manera busquen ideas innovadoras ideas diferentes para poder atraer a la población para poder atraer a los turistas y que eso se convierta en un atractivo para la zona norte del país y saludos al amigo del bus del parizongo y ahí está Kevin ya casi terminándolo ¿cómo decís mi amor? nosotros tenemos un busito que anda alrededor de todo San Pedro este es otro diferente al que está afuera cuando lo vamos a visitar entonces es un busito chino no este tiene tiene está adornado con no recuerdo como se llama pero tiene forrado todo nos vas a dejar el contacto nos dijeron que hay otro que es el de la felicidad el amigo de comercio nos vas a dar el contacto mi amor Kevin para que podamos ponernos de acuerdo y lo vayamos a visitar puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Tropical Mix Tropical Mix vayan a seguirlos ahorita Tropical Mix ¿cómo se llama tu papá y tu mamá? Rudy Mejía y Sara Noemí Doña Sara y Don Rudy son otro rollo ustedes mi respeto con este cipote de verdad vamos a preparar vamos a finalizar este contacto para que Milaro es la primera que va a disfrutar de esta minuta ¿se le llama minuta aquí también en San Pedro Kevin? no Nieves le llama bueno allá nosotros yo la confundo con casi topo hijo con charamusca con minuta con nieve ahí está echen un sorbo Milarito vamos a ver que tal está como la preparó Kevin vamos a despedir este contacto gracias para que deshaga el hielito que se escuche también el que se va deshaciendo está rica super super rico usted bueno a disfrutar vamos a despedir este contacto agradeciendo agradeciendo a nuestra gente de San Pedro la hemos pasado super nice vamos a regresar al estudio principal de HCH Televisión Digital y cámaras el FAMASOX ya voy a confundir el nombre con otro compañero Soriano volvelo a hacer volvelo a hacer en cámara de Soriano en la parte de conducción Kevin Martínez regresamos al estudio de HCH Televisión Digital este décimo cuarto rompe los límites con un nuevo smartphone desde 1149 lempiras claro presentó último momento último momento mucho mucha atención a esta información de último momento en el sector de Mata de Plátano en Cedro se registra la muerte de una persona Hugo Steve Midense usted se ha trasladado hasta este lugar se tiene información de la identificación de esta persona que sería lo que sucedió adelante Hugo último momento último momento último momento mando de lo que ocurre en este sector de Francisco Morazán estamos en Cedro Francisco Morazán aquí en Mata de Plátano donde ha perdido la vida una persona del sexo masculino identificado como Rubén Darío Martínez él pues como ustedes pueden ver en este momento se está realizando ya el levantamiento del cuerpo ya ha llegado a la dirección policial de investigaciones personal del ministerio público y de la policía preventiva ya a este lugar donde pues se interrumpió la tranquilidad en este sector apartado de la carretera principal que conduce Tegucigalpa o Lancho donde se pues se dio esta muerte violenta hasta este momento no se saben las causas que originaron este crimen ni quienes fueron los hechores pero si ya ha sido identificada esta persona que será trasladada en este caso a Medicina Legal y Ciencias Forense del ministerio público para que le practiquen la autopsia y luego que sea entregado a sus familiares como aquí ustedes están viendo la población pues alarmada y han llegado a este sector aquí en Mata de Plátano porque pues ha perdido la vida este joven de nombre Rubén Darío Martínez en este sector de Mata de Plátano pues nosotros seguimos pendientes de lo que ocurre aquí las informaciones porque hasta este momento aquí nadie no se sabe que pudo haber ocurrido no sabe aquí que pasó pues aquí no saben las personas hasta este momento que pudo haber ocurrido en este sector pues estaba muy cerca frente a su casa de habitación donde pues murió de varios impactos de bala en este sector apartado de la calle principal que conduce Tegucigal Palancho estamos unos 7 kilómetros de la calle de la carretera principal calle de tierra para llegar a este sector donde ustedes están viendo que pues aquí está la mayor parte de este de esta comunidad Mata de Plátano en Cedro Francisco Morazán pues ya en este momento ya casi están prestos para llevar este cuerpo a la capital donde pues lastimosamente sigue corriendo la sangre en Francisco Morazán informamos antes de la muerte de esta persona en la colonia Soto que ya ha sido identificada por Medicina Legal y Ciencias Forense del Ministerio Público y ahora pues Rubén Darío Martínez que ha perdido la vida la persona que murió en la colonia Soto ha sido identificada como César Antonio Ortiz Euceda es la persona que murió y pues aquí murió Rubén Darío Martínez esto es lo que le podemos informar desde el sector de Francisco Morazán desde Cedro Francisco Morazán en Mate Plátano seguimos a bordo de la móvil de emergencia junto a Francisco Javier Quiroz y Cristian Herrera vamos a retornar micrófonos a los estudios principales de HCH Televisión Digital Último momento listos para disfrutar de la mejor feria la ciudad industrial San Pedro Sula arranca sus actividades desde el campo Agas ven a disfrutar con toda la familia con los juegos mecánicos la tradicional exposición nacional e internacional de caballos y ganado la rica gastronomía de la zona y la alegría de nuestra gente te esperamos del 24 de julio al 3 de julio recuerda regresa la alegría del campo Agas y con el apoyo de HCH todos los días se detecta un niño con cáncer en Honduras para detectar más casos necesitamos estar atentos a estos síntomas abdomen que crece rápidamente fiebre de origen desconocido palidez facial debilidad y fatiga falta de apetito y pérdida de peso y sangrado sin coagulación acude a tu médico o unidad de salud más cercana un mensaje de la Fundación Hondureña para el niño con cáncer con cáncer bueno como ya se lo mencionábamos antes el tema de la salud está pues encendiendo todas las alarmas de la CESAL de la Secretaría de Salud y en un 15% han aumentado los casos positivos de COVID-19 en el macro albergue municipal del barrio Las Palmas esto en el centro médico que pacientes de unas 15 colonias y barrios del sector así lo afirma su director el doctor Wilmer Euseda nos informa Ernesto Alonso Rojas Buenas noches compañeros en los estudios televidentes de HCH Televisión Digital bueno el COVID-19 no ha desaparecido ahí está todavía está flotando el COVID-19 estoy aquí con el director Wilmer Euseda él es el director del macro distrito municipal de salud que está ubicado aquí en el barrio Las Palmas que cumple una función importante en el sistema sanitario de San Pedro doctor Euseda doctor Euseda hay que decirlo el COVID-19 no ha desaparecido yo creo que es importante recordarle a la población sanpedrana principalmente en estos 10 días que tenemos de feria que debemos de seguir continuando con las medidas de seguridad ya que el COVID-19 no ha desaparecido de hecho se ha visto un leve aumento en las últimas semanas ¿es el leve aumento un porcentaje o qué promedio más o menos doctor Euseda? estamos haciendo de la cantidad de pruebas diarias el 15% de las pruebas está saliendo positiva como tal quiere decir que de cada 100 personas 15 están saliendo positivos con la prueba de antígeno que se está realizando ¿hay vacunas? sí eso no tenemos ningún problema hay inexistencia de hecho como salud municipal siendo responsables con el pueblo sanpedrano tenemos en el estande en el centro la vacunación de 10 de la mañana a 7 de la noche un promedio doctor Euseda ¿qué cantidad de personas diariamente están viniendo aquí al macro distrito municipal? más o menos estamos atendiendo en el área que nosotros le hemos denominado COVID más de 100 personas diarias y de esas 100 personas diarias un promedio de 15 personas están saliendo positivas así mismo como usted lo dice o sea que usted hay que seguir haciendo hincapié que el COVID-19 no ha desaparecido ¿verdad? y que aún y todo lo que se mira la libertad el libertinaje pues aún todavía está vigente el aumento es leve más sin embargo nosotros hemos visto la exposición de la gente que cree que retornando a la normalidad debemos de seguir como nuestra vida era antes sin embargo debemos de seguir mínimamente protegiéndonos con la mascarilla ¿a vacunarse qué cantidad de personas están vendiendo de pacientes están viniendo? la vacunación igual ha disminuido drásticamente hemos pasado de nosotros cuando entramos aquí a los finales de enero se estaban vacunando 18 mil personas en el mes a 3 mil en el mes de mayo o sea ha sido un descenso extraordinario el que ha tenido porque la gente cree que con una o dos de las dosis de la vacuna va a resolver y debemos decirle que deben de continuar con los esquemas de tratamiento que normalmente están aprobados ¿ya está aquí la autorización para la tercera y cuarta dosis? sí la segunda dosis de refuerzo que es lo que normalmente la gente conoce como la cuarta dosis está aprobada para los pacientes de 50 59 años los pacientes con patologías de base al igual que todo el personal de salud finalmente doctor la mortalidad se ha bajado considerablemente sí claro hay que decirlo que también los casos que se están presentando son con síntomas muy leves no hemos visto hasta ahora pacientes que se hayan presentado con signos de gravedad bueno gracias por atendernos a esta hora de la noche doctor Wirmel Euceda eres el director del macro distrito municipal de salud de aquí del barrio Las Palmas un 15% ha aumentado los casos de COVID-19 acá en San Pedro Sula por lo menos a este distrito lo dice el doctor Euceda con Víctor Alexander Carranza compañeros presencia noticiosa en los estudios a esta hora bueno Francia Orellana de esta manera nosotros hemos llegado al final de esta emisión de noticias HCH medianoche como siempre ha sido un placer haber compartido con usted esta noche pero antes Francia queremos saludar a un televidente que está en fiel sintonía de HCH medianoche él es Carlos García un saludo para usted Carlitos saludos a Carlos García bueno nos despedimos Rey Núñez de este espacio de noticias nos despedimos Francia Orellana pero Milagro y Alan Paul ya han llegado al barco de los sueños es que se entretuvieron ahí los muchachos con las minutas con las minutas y el barco de los sueños ¿cuál es ese barco de los sueños? ¿usted se ha subido? no, fíjese que no sé la verdad no sé cuál será vamos a ver cómo es porque eso recuerdo muy buenas noches feliz descanso para todas y todos este décimo cuarto rompe los límites con un nuevo smartphone desde 1149 lempiras Claro presenta Buenas noches Honduras Buenas noches San Pedro Sula El Efecto compañero venimos a los juegos mecánicos ya estoy con pánico y no me he subido a los juegos mecánicos porque ya veo que los juegos mecánicos acá están complicados pero queremos agradecer por supuesto a nuestros amigos gracias a nuestros amigos de Claro Escucha muy bien porque tiene excelentes promociones para todos ustedes este décimo cuarto rompe los límites con tu smartphone desde 1149 lempiras que incluye 5 GB de internet 150 minutos a todas las redes más Facebook más WhatsApp ilimitado adquirilo ya en tu tienda en línea punto claro punto com punto h y rompe todos tus límites con la red móvil más grande de Honduras la más rápida claro que sí atención porque en estos momentos vamos a entrevistar milagros a toda nuestra gente que vino a disfrutar de los juegos mecánicos a pasar a subir bien en esta hora de la noche dale bueno vamos a darle viaje yo quería que nos subiéramos pero Alan anda con pánico Alan anda con miedo no se quiere subir ¿cómo estás Tito? ¿ya te subiste? todavía no vengo ni llegando ¿a cuál te vas a subir? me gusta eso voy a iniciar de a poco para empezar y a ver qué quédate cerca para que nos subamos oíste vení por acá princesa ¿cuál es tu nombre Colocha? Sofía ¿de dónde te veniste Sofía? de aquí soy ¿de dónde acá? ¿qué colonia? Villa Florencia de Villa Florencia ¿cuál es tu nombre hermosa? Catherine ¿viene junta? sí ¿a qué juegos se han subido ya? al Pirata al Tornillo ¿le gustó? sí ¿qué tal la verdad? bien miren que Alan no se quiere subir no ay qué horrible se le hace así príncipe mi amor ¿cuál es tu nombre? Sebastián ¿ya te subiste a algún juego Sebastián? sí ¿a cuál te subiste? al al de los helicópteros ¿y no te dio miedo el helicóptero? no muy bien tú un niño muy valiente no como mi compañero Alan Paul que le da miedo los juegos mecánicos bueno vamos a avanzar por acá ¿cuál lo vamos a subir para despedir este contacto? vamos a subirnos en este preciso instante a uno que esté a punto de subir sí es que vamos empezando el contacto vamos a subirnos a uno y ahí lo vamos a despedir yo creo que allá el barco está a punto de arrancar vámonos permiso permiso allá el barco hola ¿qué tal? buenas ay no no pero no no va a ser posible va a ser para el resumen compañero porque la fila es enorme entonces creo yo que no vamos a no vamos a alcanzar a subirnos al barco la idea era subirnos pero la fila está bastante larga la fila está bastante larga solo vamos a cerrar acá con la gente vamos a platicar acá con el amigo a ver por acá hola ¿qué tal? bello ¿qué tal bella? ¿qué tal? ¿lista para subirse al barco? ¿lista? sin miedo al éxito sin miedo al éxito sin miedo Tito ya está lleno el barco ya está más o menos ya no podemos subirnos con alas ahorita vamos a ver un momento vamos Alan aquí nos vamos a despedir nos vamos a subir al barco mira la cara de Alan Paul ¿podemos subirnos a sentarnos ya? ¿en cuánto arranca? ¿en cuánto tiempo arranca? ya vaya pues ¿a dónde nos vamos a subir? vámonos allá en la punta aquí en la punta mira Alan acá en la punta permiso mi amor aquí nos vamos a ir vamos a subirnos y bueno compañeros vamos a esperar que arranque saludos allá mis amores a las cámaras ¿cómo te llamás príncipe? ¿cómo te llamás mi amor? ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? Jonathan Jonathan ¿sin miedo al éxito? no ¿y por aquí va? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? Ángel bueno aquí vamos con los chicos nerviosos Alan yo estoy ya yo creo que ya estoy viejo Alan los juegos no tienen edad y por acá ¿por qué agachan la cabeza? ¿por qué se esconden? si igual los vamos a grabar entonces mejor sonrían a la cámara igual la vamos a grabar ve ya están saliendo en vivo ahorita así que mejor saluden y vean a la cámara y saludos a los amigos que están por allá también igual estamos en vivo aquí en HCH compañeros y la cara de preocupación de Alan no tiene precio cuando arranque ¿estamos listos? dele viaje dele viaje en cámaras del gran Carlos Soriano compañeros vamos a iniciar esta aventura desde los juegos de Playland Park regresamos a los estudios principales con el apoyo en producción del gran Kevin Martínez Alan Paul Carranza ¿cómo te sentís? y todavía nos vimos a la puerta de la puerta pues sí ay Dios mío ay escuchen escuchen los gritos escuchen ay Dios compañeros gracias gracias a nuestros amigos declaro no siento la espalda no siento la espalda no puedo hablar gracias a nuestros amigos declaro ay Dios te pedimos este contacto este décimo cuarto rompe los límites con un nuevo smartphone desde mil ciento cuarenta y nueve lempiras claro presentó m m m m m m m m Gracias por ver el video.